Y estudiantes de los municipios de Tami y Saravena protestaron por la falta de alimentación y transporte escolar. Ante eso, la Secretaría de Educación Departamental ha dicho que estudia adelantar las vacaciones de mitad de año. La educación del Departamento de Arauca sigue en cuidados intensivos. Hoy se presentaron protestas en los colegios del municipio de Tami y Saravena por la falta de transporte y alimentación escolar. Administración Departamental estudia la posibilidad de decretar las vacaciones. Nosotros como padres de familia y los estudiantes de la sede de Jesús Emilio Jaramillo, del Instituto Oriental Femenino, hoy queremos que seamos escuchados por el señor gobernador y sea él quien dé solución a nuestras peticiones. Entre ellas la falta de docentes, la infraestructura con la que nuestros hijos están recibiendo, su educación académica no es la mejor, nos hacen falta salones, personas para servicios generales, tampoco contamos con esto. Han sido muchas las falencias a través de más de 10 años y los padres de familia pues ya alzamos hoy una voz para que seamos escuchados, para que la comunidad tameña conozca cuáles son las falencias que tenemos y cómo ha sido que este proyecto educativo se ha venido forjando con las manos de nosotros como padres de familia, de los docentes y de los estudiantes, donde a través de los años ha sido difícil y hoy la situación pues cada día empeora. La Secretaría de Educación Departamental afirmó que la educación de Arauca pasa por una grave crisis. La Secretaría de Educación está de frente con todas las comunidades y le está diciendo la verdad, hemos tenido varios espacios de pedagogía. El departamento pasa por una emergencia educativa, especialmente la comunidad de Entame, el hogar juvenil. Hemos hecho acercamientos, la Secretaría de Educación ha planteado varias alternativas y es la comunidad, tenemos los soportes de todas las reuniones que hemos hecho. El Colegio Jesús Emilio Jaramillo del municipio de Entame es una sede del Oriental Femenino. Jesús Emilio Jaramillo es una sede del Oriental Femenino, por lo tanto no hemos logrado ningún acercamiento por parte de la comunidad. Tenemos aquí en la Secretaría todas las actas, los soportes de todas las reuniones que hemos realizado para brindarles la educación a estos niños. Esta institución tiene carácter privado, por lo tanto se requiere hacer convenios, se requiere de unas alternativas para poder llegar a estos estudiantes que en este momento la comunidad no ha establecido la mejor manera para poder nosotros, como Secretaría de Educación, llegar con infraestructura y planta docente. El Colegio Jesús Emilio Jaramillo también exige la construcción de unas aulas, solo falta realizar algunos convenios. Estamos haciendo, le hemos brindado todas las alternativas posibles, hasta que no logremos una alternativa o a través de un convenio u otra figura, no puede la Secretaría invertir en estas instituciones privadas. El gobernador de Arauca se reunió el fin de semana con algunas empresas de transporte del departamento de Arauca. Todos estos días hemos estado en jornada de comisiones permanentes, es un tema bastante importante. El señor gobernador se reunió el día sábado con los gerentes de las empresas buscando alternativas. Nosotros hoy también estamos en reuniones permanentes buscando que estos programas se puedan empezar y que los niños y las niñas no se queden sin este transporte, pero que es muy difícil, los tiempos son muy difíciles. La comunidad debe entender que todo esto se requiere de tiempo, son procesos que se requieren de tiempo y que nosotros no obtenemos la varita mágica para decirles, mire, ya tenemos la solución a estas dificultades. La administración departamental podría adelantar las vacaciones de mitad de año. El señor gobernador ha dicho en algunos casos, si la comunidad no entiende, nos va a tocar declarar vacaciones para que a través de ese tiempo podamos nosotros recurrir a soluciones, alternativas de solución para estos niños. Esto es bien importante. El programa de alimentación escolar ya inició en algunos colegios del departamento. El proceso de alimentación ha iniciado en algunas instituciones. La última palabra la tiene el gobernador de Arauca, si adelanta las vacaciones de mitad de año o si se continúa con el calendario escolar.